No me acostumbro a los besos de cualquiera, me tienes adicto Y como a ti te sobran las opciones, por eso no insisto Tú dime dónde es que yo te llego, que yo por usted, no soy mujeriego Mi amor, me cambiaste, ya me gusta bastante Me tiene enamorado y los dos coincidimos Sé que también te gustó y no fue culpa del destino No puedo serte fiel si tú lo eres conmigo Tan solo háblame, claro que yo puedo ser tu amigo Esa linda me gustó que cuando me vio de alguna manera Me cautivó, me besó, me elevó como un cometa Y con su cuerpo me volví poeta Ahora quiero estar junto a ti Cuando estábamos en la suite Recordando esos momentos vividos Cuando estamos solos, qué bien que estuvimos Me miras como ninguna, la llevas la luna de mis cuatro Baby, no quedó ninguna si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Me besas como ninguna, la llevas la luna de mis cuatro Baby, no quedó ninguna si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Me tiene enamorado y los dos coincidimos Sé que también te gustó y no fue culpa del destino Yo puedo serte fiel si tú lo eres conmigo Tan solo háblame, claro que yo puedo ser tu amigo Cada minuto que pasa me hace pensar en ti Será por como camino la forma de su vestir Y en algo que me enloquece será por ser tan sutil O porque me besa tan lejos que comienzo a vivir Sería obra de Da Vinci, pintura de los dioses La reina que me enamora en cada una de sus poses Quisiera verte de nuevo, sentir tú que el que me toque Y mientras te beso la boca te voy quitando ese cote Me besas como ninguna, la llevas la luna de mis cuatro Baby, no quedó ninguna si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Me besas como ninguna, la llevas la luna de mis cuatro Baby, no quedó ninguna si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Me tiene enamorado y los dos coincidimos Sé que también te gustó y no fue culpa del destino Yo puedo hacerte fiel si tú lo eres conmigo Tan solo háblame, claro que yo puedo ser tu amigo J-I-M-R, J-M-E-R Y esto es Music Studio Esto suena a King Kling, ey Con Chris Reales Beats Chris Reales Beats ¡Gracias!